Te convocamos para hablar de lo que es Vox Populi esta semana, que es la fusión entre telecom y cablevisión, amparados en principio por un tema que es la convergencia. Me parece que la convergencia es una construcción discursiva que se basa sobre una cuestión tecnológica cierta, que es que por un mismo soporte pueden pasar distintos servicios. Toda esa cuestión que además viene con un discurso de la desregulación, o sea, dejar que fluya, y de la competencia, es decir, que los nuevos emprendedores se aventuren, choca con realidades mucho más materiales, que son las del mercado de las comunicaciones, la de quienes pueden disponer de las inversiones, y la de quienes ya están adentro del negocio, que presionan con mucho éxito, especialmente en el último año, a los reguladores para que, mientras dicen competencia, acuerden espacios, lo que se diría en economía, posiciones dominantes de mercado. Y cuando anuncian las inversiones vienen atados a un plan de recupero que ¿quién lo paga? Todos nosotros. O sea, nosotros estamos bancando el proceso de convergencia, pero el proceso de convergencia, a partir de lo que va disponiendo paso a paso el actual gobierno, se nos está yendo de las manos. El problema es cuando el usuario lo naturaliza. Decimos, y bueno, ¿vos qué tenés? Y yo tengo telecentro, cablevisión. No, por mi casa no pasa. Ahí viendo el GPS aparece zona peligrosa. Uno naturaliza esas cosas, que son construcciones muy jodidas, no solo de mercado, sino que nuestro consumo nos hace también ciudadanos de un tipo. Si tenemos una o dos empresas que fijan las reglas, que ponen el precio, que por ahí te hacen un descuentito y vos te vas contento. Uy, mirá, le fui. ¿Viste qué pasa con que te querés salir del cable, entonces te quejas y te bajan 50 pesos? ¿Seremos tan vivos o nos estarán tomando el pelo? Es decir, esta educación para el consumo y este mundo feliz que se nos dice que podemos navegar libremente. ¿No será que se está llevando el 10% de nuestro sueldo todos los meses? Estoy hablando de un ingreso promedio. ¿O será que no nos importa la gente que no gana plata y nos olvidamos de que la televisión puede ser gratuita y debería ser gratuito el derecho a la conectividad a Internet en una Argentina del siglo XXI con todo el discurso moderno? Yo creo que nos están aturdiendo. ¿Cómo me decís que estamos compitiendo si cada vez está más cartelizada la economía del audiovisual y de las comunicaciones? Entendemos que es una maniobra más en una tensión, que por eso yo te decía, venimos de los 90, venimos de historias de dependencias lejanas, que bueno, ahora se reproduce el fantasma, no es un fantasma, es una realidad. Es una imposición que acordaron en la campaña del 2015, si revisamos los papeles, y en ese sentido, algunos prefieren marcar que el gobierno es torpe, incoherente. Yo creo que por lo menos en la fusión o en el avance del Grupo Clarín lo están haciendo con total coherencia, lo están haciendo paso a paso, y parte de la estrategia es seguir confundiendo.